En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense hermanos queridos. Vamos a comentar sobre la relación entre la predicación de Cristo y la ley de Moisés. Esa es la tercera y última predicación de este día. ¿Qué hemos hecho en este día? Solo hemos hecho dos cosas, fíjate. Primero hablábamos de qué era lo que entendía la gente por reino de Dios. Y nos dimos cuenta que ellos entendían por reino de Dios, básicamente una especie de recuerdo embellecido de la época del rey. ¿Del rey cuál? El rey David. Gracias a Dios, queda un 70, 80% de personas lúcidas. Gracias a Dios. Luego hemos comentado cuáles son las novedades que trae Cristo con el reino de Dios. Y son muchas novedades. Son tantas que uno puede preguntarse ¿Qué queda de la ley de Moisés? Es una buena pregunta. Y es una pregunta que nos ayuda a aclarar unas cuantas dudas. Porque hay personas, tal vez usted se haya encontrado una de esas personas, incluso sacerdotes, que dicen Mira, ya eso de la ley de Moisés ya no tiene nada que ver con nosotros. Ese era el Antiguo Testamento, eso no tiene nada que ver. Ya eso pasó. Ya eso está superado. Está superado. Ya eso no tiene nada que ver con nosotros. Resulta que sí tiene que ver con nosotros, pero no de una manera fácil de explicar. Nosotros nos apoyamos, ponemos nuestra confianza en el Espíritu Santo y queremos exponer algunas ideas fundamentales sobre la relación entre la ley de Moisés y la predicación de Jesús. Y vamos a entrar en materia de una manera muy sencilla. Vamos a hacernos esta pregunta. ¿Qué pasó? Ojo con esta pregunta para que usted la escriba. ¿Qué pasó? Con el propósito, la palabra propósito es clave y hay que subrayarla. ¿Qué pasó con el propósito de la ley de Moisés? En la predicación de Jesús. ¿Qué pasó? Con el propósito, ojo que la palabra propósito es esencial. ¿Qué pasó con el propósito de la ley de Moisés? Moisés en la predicación de Jesús. ¿Por qué subrayo tanto la palabra propósito? Propósito significa que la meta, el objetivo, lo que quería la ley de Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué lo subrayo tanto mis hermanos? Porque precisamente el propósito de la ley de Moisés es lo que queda vivo y es lo que alcanza plenitud en la predicación de Cristo. O sea que la gran respuesta a nuestra pregunta es exactamente eso. Te lo voy a decir en una frase, porque es bueno que tengamos la síntesis, es bueno que nos demos cuenta para dónde va este tema. La frase clave es la siguiente. Todo lo que quería la ley de Moisés, todo eso, es decir, el propósito, todo lo que quería la ley de Moisés, es exactamente lo que se ha logrado con el ministerio y con el sacrificio de Cristo. Todo lo que quería la ley de Moisés, es exactamente lo que se ha logrado con el ministerio y el sacrificio de Jesucristo. Pues el sacrificio es la culminación de su ministerio, ni más ni menos. Entonces, si hay una continuidad, ¿cuál es la continuidad? La continuidad es que lo que quería la ley de Moisés, se logró a través de Cristo. Esa es la continuidad. Pero se lo voy a decir de otra manera también. Lo que quería la ley de Moisés, no lo podía la ley de Moisés. Ojo con todo lo que están escribiendo. Dios bendiga a estos escribientes. Gente que escribe con agilidad. Algunos ya les tiembla el brazo acalambrado, pero siguen escribiendo. Le repito la frase. Lo que quería la ley de Moisés, no lo podía la ley de Moisés. así como lo estás oyendo. La ley quería pero no podía. Para entender por qué la ley quería pero no podía, tenemos algunas palabras en nuestro tablero. es un tablero que resume bastante bien lo que queremos decir. La ley de Moisés era exterior. Era ley escrita en tablas de piedra. era ley que informaba a nuestra inteligencia y formaba nuestra conciencia. Escribir la ley de Moisés informaba nuestra inteligencia y formaba nuestra conciencia. Para eso servía la ley de Moisés. La ley de Moisés era muy importante porque la ley de Moisés permitía que nuestra inteligencia se informara sobre qué es lo bueno y qué es lo malo y de esa manera nuestra conciencia se formara sobre qué es lo bueno y qué es lo malo. De modo que la ley de Moisés cumplía una función era una función informativa de nuestra inteligencia y una función formativa de nuestra conciencia. Pero la ley de Moisés tenía un problema y es que la ley de Moisés era ¿qué dice el primer renglón? Exterior. Mientras que lo que trae nuestro Señor Jesucristo tiene un gran énfasis no en lo exterior sino en lo interior. Hay una gran cantidad de frases de Cristo que nos muestran este énfasis de Cristo. Así por ejemplo Cristo dice no es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre es lo que sale de dentro. Ahí Cristo está poniendo el énfasis en lo interior. En otra oportunidad Cristo dice a un fariseo ustedes limpian la copa por fuera pero por dentro está llena de podredumbre. Limpien por dentro y lo tendrán limpio todo. El énfasis de Cristo está ¿Dónde está? En lo interior. Está en el corazón. ¿Quién había hecho antes énfasis en el corazón? Muchos profetas pero yo me permito recordarles un texto que ya mencionábamos en nuestro taller anterior. Éxodo capítulo Éxodo no Ezequiel capítulo 36 Les voy a dar un corazón nuevo les voy a infundir un espíritu nuevo arrancaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne haré que caminéis según mis preceptos y que obedezcáis mis mandatos o sea que ya Ezequiel casi seis siglos cinco siglos largos antes de Cristo ya el profeta Ezequiel se había dado cuenta que el problema no estaba afuera porque la ley de Moisés manda cosas muy buenas pero son cosas que se quedan afuera el problema de la ley de Moisés es ese que la ley de Moisés se queda afuera y no hay el cambio tiene que darse adentro y la ley de Moisés carece de fuerza para trabajar adentro lo que quería la ley de Moisés era bueno o era malo era muy bueno lo que quería la ley de Moisés el propósito de la ley de Moisés como lo podríamos expresar pues no tenemos que rebuscar las palabras porque la misma ley de Moisés lo dice yo seré su Dios ustedes serán mi pueblo ese propósito que Dios sea nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo y ovejas de su rebaño ese propósito es magnífico pero lo que quería la ley de Moisés no lo podía la ley de Moisés ¿por qué? porque la ley de Moisés daba la luz pero no daba la fuerza escriba esa frase que le conviene la ley de Moisés daba la luz pero no daba la fuerza podemos decir que la ley de Moisés se parece a esta situación tu carro se averió se daño decimos en Colombia se varó el carro el carro está averiado y llega Moisés y Moisés te enciende las luces y tú ves donde estás y tú ves que estás lejos de tu casa y tú ves que tú no quieres estar ahí y tú ves que hay un camino y Moisés te da otra linterna y tú miras el motor y ves que el motor está mal pero Moisés no te da el motor nuevo Moisés no tiene como reparar tu motor Moisés no te da el motor nuevo el motor nuevo solamente te lo da Jesucristo entonces lo que la ley quería pero no podía eso es lo que nos va a dar Jesucristo entonces como se compara Jesús con respecto a la ley de Moisés se compara como una linterna que ilumina el problema pero no lo resuelve es Moisés y Cristo entonces como es Cristo no es una linterna Cristo es un sol que da la perfecta claridad pero sobre todo Cristo es fuego de amor que transforma y que renueva cual es el fuego de amor que trae Jesucristo se llama el Espíritu Santo entonces solamente Cristo trayendo el fuego nuevo del Espíritu Santo puede renovar en verdad nuestro ser el fuego del Espíritu Santo es el único que puede transformar nuestro ser hasta darnos otro corazón hasta darnos otro motor hasta darnos una nueva vida y cuando Cristo el Señor nos da una nueva vida entonces ya no tenemos solamente una linterna que me muestra lo extraviado que estoy lo lejos que estoy lo difícil del camino lo malo del motor todo eso lo hacía la ley de Moisés la ley de Moisés era como una linterna que me alumbra y me muestra el motor está mal el camino está largo la noche está peligrosa usted está muy lejos todo eso me lo muestra la ley de Moisés pero la ley de Moisés no me da el motor nuevo el motor nuevo solamente me lo da Cristo Jesús ahí está la gran diferencia entonces la ley de Moisés no es contraria a Cristo ni Cristo es contrario a la ley de Moisés de hecho Cristo dice yo no he venido a destruir la ley yo no he venido a derogar la ley yo he venido a que a darle plenitud de que manera por favor escriba esto de que manera Cristo le da plenitud a la ley de que manera Cristo le da plenitud a la ley respuesta alcanzando lo que la ley prometía pero no podía dar esa es la respuesta de que manera Cristo le da plenitud a la ley respuesta Cristo le da plenitud a la ley porque Cristo alcanza lo que la ley prometía pero que la misma ley la misma ley que no podía cumplir ánimo mis hermanos fuerza fuerza esto es como cuando estamos en el fútbol hay que jugar los 90 minutos dicen que ya están jugando tiempo extra que ya estamos que ya estamos en los penaltis dice él bueno entonces dejemos quieto el fútbol y sigamos acá la ley de Moisés prometía anunciaba quería pero no daba la fuerza ustedes se acuerdan que les conté que Josué no le creyó a la gente se acuerdan que lo dijimos que Josué les preguntó dos veces pueblo de Israel van a obedecer los mandatos de Yahvé van a servir a los dioses de Egipto a los dioses de Canaán o van a seguir a Yahvé seguiremos a Yahvé están seguros si seguiremos a Yahvé respuesta de Josué no les creo ni cinco bueno la Biblia no dice esa expresión la Biblia lo que dice es quedan el cielo y la tierra y quedan estas piedras como testigos contra ustedes Josué no les creyó pregunta ¿por qué Josué que tenía tanta confianza en la sabiduría de la ley de Moisés que había sido de hecho ayudante de Moisés ¿por qué Josué no les creyó? respuesta porque en el fondo de su corazón Josué sabía que esa ley aunque señalaba el camino correcto esa ley no tenía la fuerza es que el problema es ese que esa ley no tenía la fuerza no había fuerza en la ley de Moisés no había fuerza suficiente en la ley de Moisés por eso Josué sabe Josué sabe que ese carro no se va a mover es lo mismo que si tú eres el mecánico o el ayudante del mecánico y te mandan a que ayudes a una persona que está atascada en la carretera y tú llegas donde el que está atascado varado averiado la palabra que quieras utilizar en la carretera tú llegas allá pero te mandan solo con una linterna tú sabes que tú no vas a poder mover ese carro y tú sabes que ese carro no se va a poder mover y porque lo sabes porque una linterna no puede mover un carro Josué sabe que la ley de Moisés no tiene poder para mover el carro eso lo tiene muy claro Josué el mismo Moisés también dijo eso aparece en el libro del Deuteronomio yo sé muy bien que ustedes se van a apartar yo sé muy bien que ustedes no van a obedecer yo sé que ustedes no van a obedecer eso dice Moisés Moisés es pesimista es que te voy a contar una cosa que no les gusta que a los judíos no les gusta que uno les diga esto el antiguo testamento es terriblemente pesimista y sabes por qué porque el antiguo testamento es como una linterna y cuando tú tienes una linterna tú sabes que una linterna no va a poder empujar un carro tú sabes que la linterna no va a tener el poder suficiente para que ese carro se mueva por eso estás seguro de que las cosas no van a funcionar ¿quién trae la novedad? la novedad la trae Cristo bueno entonces ¿qué era lo que quería la ley de Moisés? hay un segundo renglón que está en tinta roja ahí ¿qué dice ese segundo renglón? ¿qué era lo que quería la ley de Moisés? la ley de Moisés alcanza a limitar el mal todo el esfuerzo de la ley de Moisés es ponerle un límite un dique una barrera al mal la ley de Moisés quiere limitar el mal y lo logra en buena parte pero lo logra a través de métodos brutales por eso en la ley de Moisés hay tanto tanta piedra y si hace tal cosa lo matan a piedra y si hace esto otro a piedra lo matan y si hace lo demás allá lo matan a piedra y si es esto otro a piedra lo matan y entre lo matan a piedra y a piedra lo matan hay una cantidad de sentencias terribles en la ley de Moisés mucha gente se escandaliza y dice pero porque había tantas penas tan terribles el objetivo de esas penas tan terribles no era ejecutar esas penas se supone que tenía un efecto de frenar a la gente que la gente se frenara ese método se utiliza en un país que ustedes conocen se llaman los Estados Unidos de América en los Estados Unidos de América no matan a la gente a piedra hay unos cuantos estados que tienen pena de muerte pero no me refiero a eso me refiero a que aquí son las multas por ejemplo con el tráfico como logran que la gente se conduzca bien y conduzca bien sus carros mira te equivocas y te cae tu multa dura dura multa 250 350 350 700 dólares entonces tu sacas tus 700 dólares ay 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 duele esa es la ley de Moisés te ponen unas multas solo que las multas allá eran más complicadas no casi todas las multas eran con piedra pero la multa no es para que tú la pagues la multa es para que no caigas pero como mucha gente se estaba volviendo irresponsable en los Estados Unidos de América y mucha gente simplemente solucionaba el asunto pagando multas entonces hay dos países que hay que comparar un país se llama Suiza y otro país se llama Estados Unidos te voy a contar que solución encontraron los Estados Unidos y luego te cuento la solución de Suiza que es muy interesante y muy simpática la solución de los Estados Unidos de América es que ya no solo te ponen multas sino que además te ponen o te quitan como es los famosos puntos como es el asunto yo como no he manejado aquí yo no sé como es eso aquí como es te quitan puntos no te ponen puntos los puntos significa que que cuantos más puntos tengas peor cierto entonces que pasa que tu cometiste una infracción y vamos a suponer que tu tienes mucho dinero porque al fin y al cabo pues para tener dinero yo que culpa tengo si me llega la plata yo no tengo ninguna culpa entonces tu pagas la multa y pagas la multa ah si muy tranquilo pagando multas entonces vamos a empezar con otro sistema y por eso desde hace muchos años los Estados Unidos de América tienen el famoso sistema de los puntos y los puntos que significa que ya vas perdiendo puntos o mejor dicho te van poniendo puntos y si tu llegas a un cierto límite de puntos que es lo que te pasa te quitan tu licencia y te sube el seguro más dinero esa es la ley de Moisés la ley de Moisés funciona como los Estados Unidos de América de hecho los Estados Unidos de América que tienen un trasfondo protestante y el trasfondo protestante tiene bastante herencia judía es así el mundo protestante tiene mucha herencia judía pero muchísima entonces la idea de la ley de Moisés es limitar el mal y para eso te ponen unas penas duras entonces si ya tu pagaste 500 dólares de una multa y además te pusieron un punto dos puntos y después te ponen otra multa y te dicen a la próxima infracción si usted llega a cometer una infracción en los próximos 18 meses usted pierde su licencia de ahí en adelante tu empiezas a manejar muy bien pero muy bien y preferiblemente andas en triciclo porque la situación es compleja entonces así es la ley de Moisés entonces que era lo que quería la ley de Moisés la ley de Moisés quería limitar lea lea el tablero limitar que limitar el mal Cristo trae algo más avanzado que dice el tablero Cristo trae el bien hay un pasaje absolutamente conmovedor en el evangelio que nos muestra lo que hace Cristo recuerdas cuando un leproso se le acerca y el leproso le dice si quieres puedes limpiarme que dice la Biblia Jesús dijo quiero pero no dijo solamente quiero que más hizo que más hizo ay Dios mío voy a llorar eso fue lo que él dijo pero que más hizo lo tocó lo tocó la ley de Moisés prohibía que el leproso tocara al sano porque el mal hay que limitarlo pero aquí no fue que el leproso tocara a Cristo sino que Cristo tocó al leproso eso que demuestra la ley de Moisés ponle mucho cuidado a esto supera todo cansancio y distracción y ponle mucho cuidado a esto la ley de Moisés quería que el leproso perdón prohibía la ley de Moisés prohibía que el leproso tocara al sano por lógico temor de que la lepra pasara del enfermo al sano pero en Cristo hay tanta fuerza de bien que el sano toca al leproso y la sanidad del sano se le entra al leproso no la lepra del leproso se le pasa al sano ¿me explique? repito en ese acto de Cristo cuando Cristo toca al leproso ese acto hay que tenerlo muy presente porque muestra muy bien el centro de nuestro tema la ley de Moisés prohibía que el leproso tocara al sano ¿por qué? porque el temor de Moisés es que la lepra del leproso se le va a pasar al sano pero Cristo toca al leproso y ese es el verbo Cristo toca al leproso ¿por qué? porque la sanidad del sano se le va a pasar al leproso ese caso no lo consideraba Moisés oye esa frase la sanidad del sano se le iba a pasar al leproso la sanidad del que está sano Cristo está tan sano en su cuerpo en sus emociones en su mente en su conciencia en su alma purísima Cristo está tan sano ¿qué? cuando Cristo toca al leproso no es la lepra del leproso la que se le pasa al sano sino la sanidad del sano la que se le pasa al leproso escriba eso por ahí en alguna parte escríbalo rápido escríbalo rápido porque eso no se le puede olvidar a usted no es la lepra del leproso la que se le pasa al sano sino la sanidad del sano la que se le pasa la que se le pasa al que estaba leproso esa es la maravilla de Jesucristo ese es nuestro Señor Jesucristo entonces la ley de Moisés queda bien representada en la prohibición de que el leproso toque al sano porque la ley de Moisés trata de limitar el mal frenar el mal parar el mal en cambio la ley nueva del amor del espíritu que trae Cristo que es lo que hace trae el bien todo se reduce como ustedes se están dando cuenta todo se reduce a que todo se reduce a que Cristo Jesús logra lo que quería pero no podía Moisés Jesucristo logra lo que la ley de Moisés quería pero no podía y porque no podía porque en el fondo la ley de Moisés era una linterna y con una linterna es muy difícil mover un carro hay una tercera frase que aparece ahí que dice la tercera frase de su tablero que es lo que traía como fruto máximo cual era el fruto máximo de la ley de Moisés si uno lee de una manera superficial bueno que me perdonen un poco los judíos que oigan esto mira si uno lee de una manera superficial parece que la ley de Moisés lo que trae son torrentes de bendiciones parece parece que la ley de Moisés trajera torrentes de bendiciones parece porque efectivamente la ley de Moisés dice mira sé fiel al Señor y te van a venir todas las bendiciones prepárate para que sientas porque te van a llegar todas las bendiciones vas a ser abundante en riquezas seguridad como era eran tres palabras no seguridad prosperidad y fecundidad eso no se le puede olvidar nada no se le puede olvidar nada ahora hace el favor estudia toda la noche para que mañana traiga bien claro todo este tema entonces si uno mira la ley de Moisés la ley de Moisés trae una gran cantidad de promesas de bendición sé fiel al Señor y verás que vas a tener seguridad vas a tener prosperidad vas a tener fecundidad la gente te va a tener que pedir prestado a ti tú vas a ser cabeza no vas a ser cola así dice la Biblia tú vas a ser cabeza y no cola vas a estar seguro no vas a tener enfermedades vas a vencer a tus enemigos vas a tener abundantes cosechas todo te va a salir bien de una manera superficial uno podría pensar que la ley de Moisés es un torrente de bendiciones eso es lo que uno podría pensar pero que pasa que ese torrente de bendiciones tiene términos y condiciones tú no has visto esos avisos publicitarios que te prometen el cielo y la tierra y luego te ponen un pequeño asterisco y dice aplican términos y condiciones entonces la ley de Moisés ofrecía bendiciones sobre bendiciones abundancia sobre abundancia paz prosperidad seguridad fecundidad felicidad pero había un asterisco y debajo por allá en letra chiquita decía aplican términos y condiciones y cuáles son los términos y condiciones de la ley de Moisés cuáles son cuáles son cuáles son cuáles son los términos y condiciones es tienes que cumplir todo lo que aquí se dice si tú cumples lo que aquí se dice te van a llegar bendiciones pero hermano no se imagina usted lo que se le viene encima mire es que van a hacer tantas bendiciones que quiere que le diga quiere que le diga mire usted va a estar repleto de bendiciones pero repleto pero repleto hermano repleto de bendiciones pero aplican términos y condiciones y cuál es el problema el problema es y quién es capaz de cumplir todo 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 como dice muy bien el apóstol San Pablo en la carta a los gálatas el que se circuncida queda obligado a cumplir todo toda la ley y quién será capaz de cumplir toda la ley es muy difícil muy difícil demasiado difícil sobre todo es difícil cuando pasas por tiempos de dificultad sobre todo es difícil cuando llega la tentación sobre todo es difícil cuando las cosas te salen mal y se supone que tú debes seguir siendo fiel a Dios ahí es demasiado difícil demasiado entonces de una manera superficial podríamos decir que la ley de Moisés que era lo que prometía bendiciones y bendiciones y abundancia y prosperidad y cosas fantásticas pero había términos y condiciones y los términos y condiciones cuáles eran cumplir todo como en la práctica nadie puede cumplir todo hay un texto del nuevo testamento donde el apóstol San Pedro dice ni nosotros ni nuestros padres han podido cumplir con todo eso están hechos de los apóstoles y lo dice San Pedro entonces como nadie puede cumplir con todo a qué conclusión llegamos cuál era el fruto no ideal ojo no fruto ideal sino fruto real de la ley el fruto real de la ley no eran esos torrentes de bendiciones esa es la palabra que usted tiene en el último renglón ¿palabra? no, no, no lea la primera palabra el último renglón arrepentimiento arrepentimiento acuérdense que son renglones que están distribuidos así en dos líneas porque no cabe arrepentimiento entonces la ley de Moisés ¿a dónde nos condujo? al arrepentimiento que no es poca cosa y en dónde se manifiesta ese arrepentimiento ¿en quién se manifiesta ese arrepentimiento? si usted da esa respuesta correcta gana un premio ¿en quién se manifiesta la fuerza del arrepentimiento como lo mostraba la ley de Moisés dado que nadie puede cumplir con toda la ley? ¿en quién se manifiesta la fuerza de ese arrepentimiento como un llamado a todo el pueblo? ¿en el Espíritu? ¿en el Espíritu? no 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 a ver por favor no a ver tengo angustia a ver ¿en quién? ¿en quién? ¿en quién? ¿en quién por favor? ¿en quién se manifiesta que el fruto último de la ley de Moisés es solamente el arrepentimiento porque todas esas bendiciones no se alcanzan son bellas y son ciertas lo que pasa es que nadie alcanza hermano eso ¿San Juan cuál? ese sí San Juan Bautista en San Juan Bautista en la predicación de San Juan Bautista se ve que el fruto último casi fruto extemporáneo de la ley es el arrepentimiento y hasta ahí llega hasta ahí llega la ley no llega para más no da para más en cambio ¿qué trae Cristo? vida en abundancia claro vida abundante yo he venido para que ustedes tengan vida en abundancia resumen ¿cuál es la relación entre el ministerio y sacrificio de Cristo por una parte y la ley de Moisés por otra parte? respuesta lo que quería la ley de Moisés lo hemos recibido a través de Cristo esa es la respuesta pero la ley de Moisés prometía pero no podía cumplir ¿por qué la ley de Moisés prometía pero no podía cumplir? respuesta porque la ley de Moisés iluminaba nuestra inteligencia y formaba nuestra conciencia pero no podía darnos la fuerza interior la transformación interior del corazón no es algo que pueda dar la ley de Moisés la transformación interior del corazón es algo que solo puede darse con la efusión del espíritu en la ley nueva que ha venido con nuestro Señor Jesucristo a través del bendito sacrificio de la cruz a través de la oración eficaz de nuestro sumo y eterno sacerdote que es Jesucristo nosotros hemos recibido el don del Espíritu Santo que nos da un corazón nuevo y un espíritu nuevo y ese corazón nuevo es el corazón que puede empezar a obedecer a Dios y así nosotros no buscamos algo distinto de lo que quería la ley de Moisés buscamos lo mismo que quería la ley de Moisés ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios eso lo seguimos buscando solo que ahora lo podemos tocar solo que ahora lo recibimos aunque sea solamente en anticipo mientras estamos en esta tierra ahora lo recibimos en anticipo pero ya lo podemos tocar gracias al don del Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gracias gracias